¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un bloque de tecnología en educación y sociedad. Me acompaña hoy el ingeniero Aníbal Carmona. Aníbal, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Carlos, por invitarme. Por favor. Aníbal es presidente de una importante empresa, yo diría de ámbito territorial argentino y probablemente algo más, Unitech. Y aparte, desde hace relativamente poco tiempo, está al frente de la Cámara de Empresas del Software y Servicios Informáticos, que es una empresa de más de 30 años, una cámara de más de 30 años que tiene como actividad nuclear a todos los exponentes del software. Que como ustedes saben, el software es la parte más importante de la informática y de los sistemas de información. Gracias por estar aquí, te reitero. ¿Qué estás haciendo ahora, desde estos últimos meses, en la Cámara? Bueno, dos palabras de lo que es la Cámara. Nucleamos a 400 empresas en forma directa y a 800 indirectas a través de nuestras redes institucionales hermanas de entidades, clúster y polos de todo el país, con un ámbito nacional, representando la Cámara a las 5.000 empresas del sector, que emplea a casi 82.000 personas y ha venido creciendo al 10% anual, con un mercado de 3.500 millones de dólares y muy contentos el año pasado de haber superado la barrera de los 1.000 millones de dólares de exportación. Así que esta industria, que es central para la transformación digital de una sociedad, es la que nos tiene ocupados todo el tiempo. Hoy, nosotros hemos reconsensuado nuestro plan estratégico hacia los próximos años, le llamamos un pequeño plan 3x4x5, que es decir, bueno, tres indicadores claves por cada uno de nuestros ejes estratégicos, mantener los cinco años para que este sector siga generando mayor competitividad a otros sectores de la producción, en cuatro ejes estratégicos, que son lo institucional, mercados, talento y sociedad. Nosotros en lo institucional trabajamos siempre en todo lo que es el marco, lo que llamamos la capacidad de hacer negocios, los que son los pilares de la competitividad, el marco regulatorio, todo lo que tiene que ver con las relaciones del trabajo y todo lo que tiene que ver con la relación articulada entre lo público y lo privado, que es tan importante de las cámaras. En este momento, mucho más seguro. Absolutamente, porque nosotros tenemos que generar justamente un diálogo, destapar las sorderas intelectuales que hay entre los distintos sectores y lograr generar lo mejor para Argentina. En el caso de talento, para nosotros esta es una industria no mano intensiva, sino cerebro intensiva, donde el pilar clave, así como en el inmobiliario puede ser la ubicación, la ubicación, la ubicación. En esta industria, las palabras claves son educación, educación y educación. O sea, estamos yendo desde el capitalismo hacia el talentismo. Entonces, esta nueva moneda, que es el talento, para nosotros es el bien más preciado, porque el talento más la diversidad, que tenga en cuenta la brecha de género y todo lo que viene pasando, nos genera el mayor de los valores exportables y el mayor valor para transformar digitalmente nuestra sociedad. En ese eje estamos haciendo un montón de cosas, junto a las universidades, para que entiendan que el software es una nueva disciplina, como lo entienden muchas casas de estudio y no solo una rama de la ingeniería. Las ingenierías están realmente muy bien planteadas y nosotros creemos que tenemos que tener un tratamiento todavía más específico para acompañar la enorme curva tecnológica en la que estamos. Estamos recién en el Valle del Éveres de la tecnología. En el caso de sociedad, tenemos una gran responsabilidad en llevar nuestra voz a que la Argentina se convierta en una sociedad del conocimiento. Esto es que esté el pilar de la educación, a diferencia de la sociedad industrial, la del conocimiento le agrega como pilar la educación. Así que mirá la importancia de este programa para ese cometido. Y por último, en mercados trabajamos en mejorar nuestra oferta y en generar mejor demanda. ¿Qué quiero decir? Diferenciarnos de los países que generan el commodity del software, la soja del software, no queremos el software soja, sino que queremos el software que sea con muchísimo valor agregado, que concentre know-how productivo y que eso genere una mayor cantidad de divisas para el país. ¿Y qué emprendimientos están previendo en esta gestión con respecto a actividades que puedan servir para lo que estás comentando? Por ejemplo, en el eje del talento nosotros estamos haciendo varias cosas. Como estamos teniendo un déficit de casi 5.000 profesionales, como el año pasado, este año esperamos crear 7.500 empleados nuevos, lo cual es un desafío enorme, porque no tenemos recursos humanos, el talento es lo escaso. Y la universidad no te ayuda. Claro, estamos haciendo el Emplearte junto al Ministerio de Trabajo de la Nación, que son cursos gratuitos de 80 horas, que son un paliativo, esto no reemplaza nada. Pero llevan al mundo del trabajo digital a una gran cantidad de jóvenes que descubren nuestro mundo y pasan a la educación formal o mejoran su posición de trabajo. Este año vamos a capacitar a casi 5.000 chicos en ese programa y llevamos 35.000 en todo el programa. Otro programa muy interesante es La Empresa Vuelve a la Universidad, que es evitar el desgranamiento universitario. Esto es no llevarnos los chicos de la universidad antes de que terminen de recibirse. Terriblemente importante. Muy importante. Entonces lo que estamos haciendo es un programa donde nuestras empresas convivan en el ámbito universitario para que además de darles el ADN de lo que pasa en el mercado, hagan que ese chico termine su carrera, su formación formal, valga la redundancia, y pueda llevarse adelante el trabajo. Buenísimo. Decime, pero vos estás preparando aparte un emprendimiento, una reunión particularmente importante. Claro, estamos realmente preocupados en el sector productivo de que pongan en la agenda todos los CEOs lo que es la transformación digital, la transformación digital del modelo de negocios. Antes teníamos una sustitución tecnológica, cambiábamos el disco de pasta por el CD-ROM. Ahora la gente cambió el CD-ROM por Spotify, es decir, cambió el modelo de negocio. Ya no quiero comprar 14 canciones, quiero todas las canciones del mundo por una cantidad de dólares por mes. Ese cambio del modelo de negocio ocurre en todos lados. Ustedes han visto lo que está pasando con Uber. Es la llegada de la tecnología a los taxis, o lo que está pasando Airbnb con los hoteles, o lo que está pasando en cada... Entonces queremos que nuestras pymes, que nuestra industria, que nuestros sectores de servicio no se las lleve puesta la tecnología, sino que pongan, que sepan qué deberes tenemos que hacer hoy tanto en la formación de recursos como en la preparación de los modelos de negocio para aprovechar de este cambio de paradigma, de esta nueva era, esto no es una época de cambio, es un cambio de época, nos permita que la aprovechemos al máximo y tengamos una Argentina digitalmente desarrollada. Vos sabés que desde las universidades en general en este último tiempo... Perdóname, y el 14 de junio hacemos este encuentro, que están invitados todos los CEOs de las empresas en el Geraton Libertador. En el Geraton Libertador acá en la capital. Exactamente. No, te quería comentar, viste que las universidades últimamente han puesto su eje sobre la idea, la problemática de innovación, el emprendedorismo y el talento individual, con la idea de que cada hombre vinculado a la tecnología, a la informática en particular, desarrolle su propio ámbito. ¿Eso ayuda? Por supuesto que ayuda a la Cámara, pero ¿ayuda o no ayuda a las empresas de la Cámara? Nosotros como industria creemos en los ecosistemas. Los ecosistemas son los que generan todas estas cuestiones. Nosotros creemos no en un emprendedor, sino en un ecosistema emprendedor. Un ecosistema emprendedor es aquel en donde genera las condiciones para que los emprendimientos florezcan. Sobre todo los disruptivos. Esta industria tiene 75% de sus empresas menores a 10 empleados. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo un semillero de emprendedores gigantesco, en donde son orgullosamente pymes, porque no te olvides que 20 personas hicieron WhatsApp. O sea que cuando hacen proyectos que son tecnológicamente disruptivos, cambian totalmente el paradigma. Entonces, si tienen un ecosistema emprendedor, eso florece y genera que eso sea un conjunto y no un individuo. ¿Se entiende? Y que puedan pasar de pymes, de micros, a pymes y de pymes a grandes compañías y a grandes instituciones que generen mayor divisa y mayor bienestar a nuestra gente, que de eso se trata, de generar más progreso, mayor inclusión. Aníbal, te tengo que dejar, lamentablemente, pero te voy a invitar seguramente, si Teresa me permite, para que en un par de meses a lo sumo sigamos hablando de lo que pasó y sigamos proyectando de la importancia de esta industria del conocimiento. Bueno, buenísimo. Los felicito por el programa y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Aníbal. No se vaya, que sigue Educación y Sociedad. ¡Gracias!